Pues mi querido Holanda, ya por quien se estrenó, pues Papá por conveniencia y un personaje, pues te la estás volando, ¿eh? Un personaje divertido, un personaje que es un pillo. Entonces, van a haber muchas equivocaciones por parte de Facundo, van a haber mucho... mucha pillés, la gente está muy padre. Mucho cinismo, más bien. Mucho cinismo, pero así es, son las cosas, ¿no? Si no haces ese... la cosa es que él piensa, él tiene una vida completamente distinta a lo que realmente es. Entonces, él piensa que las redes sociales es por lo que tiene que batallar, en vez de batallar por su familia, por lo que realmente importa. Entonces, es una moralaja también muy bonita eso. Un personaje quizá al que le falte esa madurez, porque, pues ya ves que a los amiguitos, pues ni los cuida, dice que los cuida. Y que escenas de cama te aventaste. Escenas de cama con la... con la Federica, la Federica. Creo que estamos viviendo un personaje que está más alrededor de nosotros que lo que creemos. Muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos por estar nuevamente en las redes sociales, ¿no? Y siempre lo digo, olvidamos de disfrutar, olvidamos de hacer, olvidamos de estar, por estar pensando en lo que queremos subir en redes sociales. Y creo que eso le pasa a Facundo. Y en cuanto a tener relaciones con la prima de Aide, que es Federica, pues es un cinismo brutal. Pero lo que le dice Aide, no, a ella le dice, bueno, si tú no me das lo que yo estoy buscando en la cama, tengo que buscarlo, no me regañes. Es un cínico. Oye, y además, un personaje que irá evolucionando, será más humano, se equivocará, perdonará. Va a tener muchas equivocaciones, va a tener muchas jaladas de oreja. Ay, yo... Sí, 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 pero no les puedo decir el final, pero sí va a ser una... sí va a haber mucha... Va a haber muchas jaladas. Va a haber mucha, mucha, mucha jalada. Mucha. Oye, y ahorita te toca estar en este especial de la empresa donde vamos a decir que viene Bruno Mars. No sabríamos decirle si viene Bruno Mars o no, eso es una sorpresa. Este, pero no, ahorita justo me toca llamado. Tengo llamado de Juegos de Amor y Poder, que ya arrancamos también las grabaciones, que está padrísimo. Entonces, justo no puedo estar en este tipo de eventos ahorita porque tienen que ir a uno a trabajar. Oye, y hay algo con el personaje en que se identifique Lambda, en que es, no sé... ¿De Facundo o de nuevo? De este. De Facundo. Pues el sentido del humor, creo que yo también me tomo las cosas muy a la ligera, ¿no? Creo que Lambda, los problemas los soluciono y trato de no darle mucho énfasis a que sea un problema y trato de solucionarlo. Y Facundo, pues por su cinismo, por su soltez, se dice, soltura, por su soltura ante las adversidades, también es muy parecido a mí por eso. Pero no, Facundo es un pillo. En lo enamoradizo y en lo... En lo enamoradizo y en lo cachondo. No, porque tampoco Facundo es tan cachondo. Es cachondo con Federica porque Federica pues llega y se le insinúa y sale en la serie fina. Entonces, obviamente, como buen hombre, cae en sus redes. Pero no, creo que no es tan sexoso, tampoco Facundo. ¿Cuánto es tan erótico es cuando se encaja? Es cuestión de las cosas de la moda. Depende, depende. Creo que uno tiene que tener mesura en eso. No puedes tampoco ser el non plus ultra de la calentura conforme las... Pues pasan las circunstancias. Entonces hay personas con las que sí, hay personas con las que no. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que dices voy a dormirme con mucho... Y voy a poder pillar un meluco completo. ¿Es de los que toma la iniciativa o prefieres que se dé... 50-50? Creo que las expectativas matan. Entonces, si tú estás esperando a que esa persona tenga el primer acercamiento y no pasa, está el nabo. Y si la otra persona quiere que tú también tengas la iniciativa, creo que es un 50-50, pero al final de cuentas también es como sea la situación. Porque a lo mejor no conoces a esta persona al 100% y cuando estás en el momento, pues es como de... Y ahora, o sea, se tiene que dar. Se tiene que dar. Oye, ¿y en Juegos de Amor y Poder cómo se está aportando la albaceta? Muy bien, muy bien, muy bien. Ayer lo vi, me da todo el gusto el mundo. Y el albacete está bien... Está bien cuidadito. Pero está bien, está muy contento. Estoy muy contento que esté conmigo en la novela y que también tengas la oportunidad. Porque Jorge es un actor muy bueno. Yo ya tuve la oportunidad de trabajar con él hace dos novelas. Y es un güey que conoce muy bien. Entonces, está muy chido. Pues vamos a estar al fin de la evolución que va a tener tu personaje en Papá. Claro que sí, no se pierdan Papás por Cominencia. Y el próximo año, ¡vamos a Amor y Poder! Gracias. 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 Gracias.